Como suele suceder entre las grandes tragedias, después de la victoria de Donald Trump, estamos buscando más culpables que explicaciones al resultado electoral de la semana pasada en Estados Unidos. Ya se ha mencionado a muchos posibles causantes de la sorpresa que tuvimos a partir de la elección del pasado martes por la noche. Las fallas de los encuestadores, la intervención del FBI, la invitación del presidente Peña Nieto a los pinos, las deficiencias y las tortuosidades del sistema electoral en Estados Unidos, en donde no valen directamente los votos de los ciudadanos, sino los votos electorales, que como hemos sabido son indirectos. Todo esto lo hemos dicho y se va a repetir para un balance que no terminaremos nunca de finalizar. Pero lo cierto es que en Estados Unidos se manifestó la existencia de una sociedad prácticamente partida por la mitad. Donald Trump por una parte y Hillary Clinton por la otra han representado paradigmas opuestos. Frente al proteccionismo de Trump, la apertura comercial limitada que sugería Clinton. Frente al fanatismo del candidato republicano y sus seguidores, la tolerancia y la apertura, el reconocimiento del multiculturalismo. Estos polos estuvieron representados por dos candidatos diferentísimos y el voto de Trump solamente se explica si reconocemos que la mitad de la sociedad en Estados Unidos, por muchas razones, por la crisis económica que los ha golpeado, por la acción de los medios de comunicación que construyeron un candidato a base de privilegiar la espectacularidad de las declaraciones y que luego se arrepintieron los medios de haberlo promovido. Circunstancias como la muy proverbial permanencia de actitudes de racismo y discriminación en la sociedad de Estados Unidos. Todo esto ayuda a explicar que en ese polo conservador de derechas, podemos decir, si aplicamos la geometría política que hemos conocido, se encuentra representado por el señor Trump y que ese fue el polo que lo respaldó. También hay una corriente internacional con la que se ha sintonizado ese segmento tradicionalista de la sociedad estadounidense. Los motivos de quienes votaron a Trump son muy similares a los de aquellos que hace unos cuantos meses respaldaron el Brexit, la salida de la Unión Europea, del Reino Unido. El alma reaccionaria y fundamentalista que radica en esa mitad intolerante de la sociedad en los Estados Unidos, se identificó con Trump a pesar de sus muy evidentes limitaciones. Hay que reconocer eso sí, la mayoría de los jóvenes y la mayoría de las mujeres votaron por Hillary Clinton y son hoy sectores en que se encuentran especialmente desprotegidos y desesperanzados ante la victoria del candidato republicano. Tenemos que tomar en cuenta estos elementos para el balance, tenemos que hacer de ellos convicciones para emprender la acción política que nos permita responder a esta elección del señor Trump y no deja de ser lamentable y no podremos dejar de soslayarlo y de mencionarlo que a la Casa Blanca llega un personaje inepto y demagogo. Con esos vecinos tendremos que convivir. ¡Gracias!